¿Cuál es el escenario productivo que hoy debería manejar el productor? ¿O cuáles son las limitantes en el cual hoy se desenvuelve el productor lechero? Bueno, una de las cosas que me voy a enfocar en las charlas mañana es justamente un poco la importancia que tiene desarrollar protocolos de trabajo para los distintos procesos, sobre todo en el área de Huachera, que es el tema que vamos a hablar mañana, y trabajar mucho en lo que es entrenamiento y capacitación del personal de los tambos. Bueno, ¿por allí marcha entonces un poco la limitante a las falencias o por qué esa mirada, digamos? Más que nada esa mirada porque es a lo que me dedico en Estados Unidos, dedicándome full time a trabajar con tanto encargados como dueños, productores y los mismos empleados para desarrollar buenos equipos de trabajo. En los tambos y capacitarlos, entrenarlos y al mismo tiempo hacer lo mismo con los encargados para poder mejorar lo que es la comunicación, los sistemas de trabajo, los procesos en los tambos. ¿Y por dónde pasa, digamos? ¿Por un estrato de edad? ¿Por la capacitación, como bien decís vos? ¿Un tipo que fue creciendo junto al tambo en sí mismo? ¿Por dónde pasa la mirada, digamos? La realidad es que es un poco de todo, porque depende, hay distintas edades en cuanto a los empleados, distintas experiencias, pero que de cualquier manera todos, la realidad es que la capacitación tiene que ser constante, continua, tanto por parte del empleado, capacitarlo mejor, como capacitar al encargado también para poder ser más consistente en su trabajo, de liderazgo, de comunicación con sus empleados. Y teniendo este escenario, digamos, de comunicación o liderazgo, digamos, o esta capacitación, ¿qué impacto tiene en el volumen de producción? No sé si tenés este registro, ¿qué impacto tiene en la producción, digamos? Mirá, no sé si te podría dar en este momento datos concretos, pero los resultados han sido exponenciales cuando trabajamos constantemente con lo que es capacitación, porque de hecho muchos tambos se hace algo de capacitación, después se deja de hacer cualquier tipo de capacitación porque ven las mejoras y después a los pocos meses se dan cuenta que tienen que ser más constantes. Y los resultados productivos están a la vista desde ya sea el área de la sala de Ordeñe, donde hago mucho hincapié, la parte de alimentación, como la parte de guachera y crianza de terneros y del área de maternidad también. El área de Ordeñe, ¿por qué llamás la atención en esto? ¿Es un tema clave aquí, digamos? Es que la realidad es que la sala de Ordeñe es la unidad funcional más importante en el tambo y me dedico mucho, sobre todo, en lo que es tratar de mejorar los sistemas de eficiencia, tanto eficiencia laboral como eficiencia de la sala, determinar metas, expectativas para los empleados y ese tipo de cosas, para poder maximizar esa sala de Ordeñe. Claro, claro. Hoy se está hablando mucho de tecnología o de mecanización de todo esto, digamos. ¿También se está avanzando en esto? ¿Se están logrando mejores logros con esto? Se está avanzando mucho y de hecho las dos cosas van mano en mano, porque a medida que vamos tecnificando más los tambos, tenemos que orientar a los empleados y al personal en forma diferente, los requerimientos que necesitamos de los empleados pueden ser diferentes. Entonces es muy importante determinar qué es lo que necesitamos en cuanto a empleados para ese tipo de trabajo y tener muy claro los objetivos de esos empleados. Un gusto, muchas gracias. Gracias a todos.